Fabio Keklans, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va a usted? Un gusto hablar. Gracias, igualmente, gracias por haber aceptado y dedicarnos estos minutos en la 99.9. Bueno, Fabio, en principio quiero preguntarle por algo que había surgido en conversaciones nuestras anteriores, pero que está vinculado a esta definición del juez Alejo Ramos Padilla, de plantear que una usurpación de terreno a la luz del día no constituiría este delito, menos aún por ser parte de tierras públicas, y el hecho de algo que usted había planteado, que en vez de estar buscando permanentemente planes gubernamentales, que inclusive hay un informe muy interesante que revela que se han enviado fortunas a distritos del Gran Buenos Aires sin que se ejecuten los programas, es volver a una política de acceso a la compra de tierra y construcción de la casa propia. Me gustaría, en ese sentido, ver su mirada sobre todo esto. Bueno, los chicos más jóvenes no me van a entender cuando empiece a hablar ahora, pero las personas de edad me van a entender, ¿no? Porque acá en Argentina ha habido una historia de largas décadas, digamos, en el principio del siglo XX, y básicamente hasta el rodrigazo, que existió algo que se llamaba el loteo popular. El loteo popular era que un desarrollador inmobiliario que disponía de tierra le pedía permiso al gobierno municipal que corresponda para subdividirlo, abrir las calles, los gobiernos locales tenían distintas exigencias, etc., y producía con, vamos a suponer, con una hectárea, 28 o 30 lotes, y iba a buscar a su público y le ofrecían 60, 72, 84, 120, etc., cuotas. Eso en general eran terrenos retirados, con bajas prestaciones de servicios públicos en esa época, pero los trabajadores compraban su lotecito en la expectativa en que ese barrio, años después, estuviera una dinámica urbana mejor, tuviera más servicios, y de distintas maneras, con la prefabricada, con la ayuda de familiares, etc., se construía en su casa. Los barrios del Gran Buenos Aires nacieron así en un 80%. Eso, obviamente, tenía una serie de prerequisitos, que los trabajadores tuvieran ingresos estables, que la moneda no se devaluara, una cantidad de cosas. En 1975 se quebró ese modelo, porque los desarrolladores inmobiliarios no pueden vender a 120 cuotas en una moneda que se deprecia aceleradamente. Entonces se retiraron los oferentes, pero también, digamos la verdad, se retiraron los demandantes, porque el trabajo se hizo más informal, los ingresos se hicieron más inestables, etc. ¿Y por qué cuento esta historia? Porque el loteo popular es la alternativa a esta anarquía territorial que estamos viviendo, donde un juez, de una manera absolutamente irresponsable, emite este fallo. Digo irresponsable, yo leí el fallo. Irresponsable porque, más allá de que en ese suelo, él, por ejemplo, argumenta que ahí iba a ir un plan de urbanización social, ¿no? Sí. Perfecto. Ahora, el plan de urbanización social capaz que estaba destinado a otros beneficiarios, sino a los que lo tomaron. O sea, cuando uno, desde el Poder Judicial, desde los organismos del Estado, habilita el sálvese quien pueda, después no puede quejarse de que los resultados sean terribles. Porque es lo mismo de, si puede día en el público, en el público del terreno, etc. O sea, porque los bienes públicos, los bienes públicos no tienen cualquier finalidad. O sea, que un bien, una plaza es pública, ¿sí? Vamos a bañar, una plaza es pública. Uno no va a hacer las necesidades de uno en una plaza, lo tiene que hacer en un baño. Porque la finalidad de la plaza es que los chicos se diviertan, que la gente camine, que las personas disfruten. O sea, que los bienes públicos no están para cualquier cosa. Entonces, lo del juez París ya condensa toda una perspectiva de desprecio por lo público, por los programas, por las respuestas consistentes, una habilitación de las vías de hecho, ¿no? Entonces, el que termina siendo una ideología barra brava, donde el más guapo, que nunca es el más guapo, siempre estos grupos están, en general, manipulados políticamente de una manera u otra, más o menos perversa, ¿no? Manipulados políticamente, digo, o bien para obtener un rédito político, o bien porque alguien de algún espacio político le dice, bueno, hacelo, que no te va a pasar nada. Entonces, es verdaderamente... La paradoja argentina es que Argentina... Yo presenté un proyecto de ley, perdón, el proyecto de referencial, que la Argentina, si tuviera un programa de generación del suelo urbano, o sea, aquello que se asistía hasta el año 75, que los gobiernos principales generen suelo urbano y se lo vendan a los sectores que ocupan necesidad de esto, con un programa razonable en términos de financiación, asistido por la banca pública, uno le daría salida a un alto porcentaje de personas que son demandantes de este tipo de respuestas. Sí, yo, por supuesto que como lo sigo en Twitter, vi la presentación, el proyecto de ley para generación del suelo urbano, y el contexto, y además debo decirle que, bueno, usted habla desde una determinada experiencia, en Mar del Plata se hizo de la misma manera, absolutamente de la misma manera. Hubo una explosión de este tipo de proyectos durante la década del 60, después de la hiper, perdón, después del rodrigazo, mucho de eso las empresas desaparecieron, esto hace que Mar del Plata tengan algunos sectores en el sur, hacia un sector del norte detrás del parque Camé, muchos problemas de titulación, por eso también hay muchos problemas de usurpación de tierras, con una justicia que no da respuesta, tenemos acá un fiscal, el doctor Lodola, que cuando le denuncian las cuestiones de usurpación, dice que habría que ver si el dueño es un buen propietario o un mal propietario, que yo busqué, no figura en el Código Penal, pedí asesoramiento, no figura en el... Hay mucho fiscal creativo, mucho actor judicial creativo en esto, que ignora el derecho central de la propiedad, que es un derecho constitucional, ¿no? ¿Me permite que le diga una cosa? Sí, por supuesto. Probablemente lo más doloroso en esta conversación, porque yo voy a parte del supuesto de que ese fiscal, como otros, están movidos por las mejores intenciones, aunque no piensen como yo. Yo le diría esto, que me traiga un caso, uno solo, en el mundo, donde el problema del hábitat se haya resuelto tomando tierras. Si él me trae uno, empezamos una conversación. Yo me dedico a este tema. Yo sé que no hay ninguno, no hay ningún caso en que el problema... Porque, claro, porque la paradoja es esa. Ellos tienen una visión indulgente y dicen, bueno, la persona necesitaba frente a un propietario, etcétera, etcétera. Pero eso lo que hace es retirar a los propietarios, es lo que pasa con lo que ha pasado con la ley de alquileres. El desestímulo de la actividad inmobiliaria, el desestímulo de la presión fiscal, la inseguridad jurídica, etcétera. Lo que produce es una estampida en un mercado en el que nosotros, para funcionar bien, para que haya disponibilidad, tiene que haber inversión. Porque ahora voy un paso más allá. Transformar suelo en suelo urbano implica poner un montón de plata en abrir las calles, en hacer accesible el agua, la energía eléctrica, el sistema... Salvo que el fiscal los quiera amontonar de una manera invivible, digamos, indignante, etcétera. Entonces se produce la toma, los suelos son irregulares, y no se producen las prestaciones de servicio, y las personas crecen en condiciones indignas, se desarrollan... Bueno, se desarrollan guetos. Porque después en esa toma, nadie va a la toma, la gente de esa toma quiere conseguir trabajo, le cuesta un montón, porque tiene que decir que viene en la toma, porque no se hicieron las aperturas de calles, no se dieron... Entonces, la construcción, digamos, de la ciudadanía social no requiere una cierta sofisticación, digamos. Yo, que me siento muy, muy... que me moviliza este tema, promuevo el loteo popular formal porque sé todo lo que significa para adelante. A partir de que tiene un título, puede acceder al crédito, disponer de un número de vivienda, identificarlo, le permite facilitar el acceso al trabajo, la inversión pública y la inversión privada sobre las cooperativas de servicios públicos, las empresas de servicios públicos empiezan a hacer conexiones regulares. Hay un montón de lugares donde las empresas de servicios públicos, los pueblos, las cooperativas, no quieren entrar porque ese pandemonium de ilegalidad implica riesgo, que mañana se incendie una casa, etc. Entonces, esta visión caricaturesca, Robin Hood, no es más sensible es más irresponsable, nada más. Sí, sí. Bueno, es toda una construcción ideológica atravesada por una suerte, a veces, de buenismo, ¿no? De prejuicios de clase media. Ay, ¿por qué no van a tener la oportunidad? Quiero decirle que mi visión es ideológica. Yo creo que el Estado tiene que compensar desigualdades. Pero tenemos las leyes. Claro. Tenemos los instrumentos y tenemos los criterios. Y no es contra nadie. El otro tema es que mi perspectiva de construir suelo urbano para ser ciudad y construir ciudadanía no es contra nadie. No es lo bueno y lo malo, digamos. Sí, sí, sí. Es una ciudad cuestionada. Es mejor para todos. Que una ambulancia, mire, yo conozco bien la ciudad de Madrid, que una ambulancia no tenga que rodear una vista, hacer cinco kilómetros, pueda atravesarla por el medio y hacer un kilómetro para llegar a un enfermo y no tenga que atravesarla, es bueno para todos, porque uno no sabe, si no es a uno el que le agarra el infarto ahí. Obviamente. Bueno, pero a ver, hay un proceso para comprender que es complejo, que es entender que la cuestión del Estado es central en la construcción de ciudadanía y que la cuestión de los servicios públicos nunca sabemos si no nos vamos a meter nosotros, ¿no? A veces hay una tentación de creer que al hospital público le va a tocar ir al otro y a uno nunca, lo cual es un absurdo. Pero lo quiero llevar a un tema puntual que ya una vez se lo cité y quedamos en desarrollarlo. Vamos a hacerlo lo más prolijo que podamos. ¿No es hora de terminar con la Secretaría de Desarrollo y Hábitat y que cada provincia tenga una estructura totalmente improductiva dedicada a la construcción de los llamados barrios populares que normalmente están totalmente atravesados por la corrupción? ¿Usar ese dinero, por ejemplo, para un fondo que subsidie la tasa de crédito hipotecario o algo más práctico que le dé a la gente la oportunidad de decidir dónde quiere construir una casa? Coincido con usted en que esto, como está ahora, no camina, digamos. que algo hay que hacer, no sé si es que volarla por los aires, que cambiarla, si cambiarla por un fondo. Permítame decirle que el tema del subsidio de la tasa de crédito hipotecario que es un instrumento, para eso tenemos que hacer algo que es estabilizar la macroeconomía y recuperar la moneda, etcétera, porque nuestras últimas experiencias en ese sentido no fueron buenas, pero el gran instrumento de intervención pública en Occidente de acceso a la vivienda es el subsidio de la tasa. Cuando vos no tenés crédito, ese instrumento te desaparece, ¿no? porque te vas a subsidiar si no tenés crédito, digamos, vos precisás tener volumen de crédito para operar sobre el subsidio de la tasa. Y en Argentina vos no tenés crédito porque la gente no ahorra en peso, la gente no ahorra en peso porque hay inestabilidad, hay inestabilidad porque el Estado está desenfocado, entonces todo hay que ir tirando del piolín y eso hay que arreglarlo. Probablemente hay que hacer algo, yo en principio le voy a decir una cosa así como genérica, dado que no tengo una respuesta puntual a hacer que sí que se armaron o no, esas burocracias vinculadas al hábitat popular. En general creo que estas cosas se resuelven mejor en el nivel local que arriba, digamos, ¿no? Por un montón de cosas, por un montón de motivos. Entonces, uno diría, ¿qué pasa si no hay estructuras dedicadas a la vida a nivel federal ni a nivel provincial y si hay equipos técnicos en todas las municipalidades bondeados por un fondo federal contra presentación de proyectos, etcétera, ¿no? Bueno, eso podría ser, eso pasa en muchos países del mundo, etcétera. En la Argentina hay un gran tema que se lo voy a instalar. Generar hábitat popular de calidad en un país razonable es un negocio que va a dar. O sea, si nosotros estabilizamos la economía y generamos reglas adecuadas, va a haber un montón de empresas que van a generar. Vuelven los BINEL y los CALMAR vuelven. Es un buen negocio. Para la demostración de que el negocio es vea como se venden los lotes en los barrios cerrados. Sí, sí. O sea, evidentemente, la gente necesita, hay alguien que lo produce con una determinada calidad y se lo vende y eso es un negocio. Y si me apura el 70% o el 80% del mercado de la vivienda salvo los sectores de muy bajos ingresos, uno tiene que generar marcos regulatorios para que opere el negocio. Para que alguien produzca un departamento y lo pueda vender, para que alguien produzca un loto y lo pueda vender con el Estado corrido, el Estado garantizando de que no se le para la inflación, de que ese contrato se cumple, de que los servicios públicos llegan, etc. ¿Por qué está también esta visión estadocéntrica? ¿No? O sea, usted imagínese, la Argentina es una relativa potencia mundial en fútbol. ¿No? Porque los clubes de barrio, los pibes en la calle, aprenden, etc. Si eso hubiera sido una prestación estatal en la Argentina, olvídese, ¿no? Lo que quiero decir que las cosas, pensar que las cosas que ocurren son las que hace el Estado nada más, eso es reformación total. Digamos, entonces, si funciona bien el mercado de la vivienda, nos queda atender desde el Estado a los sectores que tienen dificultades de capitalización, etc., y eso es el 20 o el 25% de la población, no es el 100% de la población, porque mucha gente se compraría su lote, se compraría la casa prefabricada, la industria de la casa prefabricada funcionaría mucho mejor de lo que funciona, etc. Entonces, uno dice, ¿cuál es el mejor, lo mejor que uno puede hacer en política de vivienda hoy? es estabilizar la macroeconomía. Nada, no hay ninguna respuesta pública que sería mejor que estabilizar la macroeconomía. Ahora, una vez que uno estabiliza la macroeconomía, abajo sigue teniendo un problema de acceso a la capitalización, un problema que es muy injusto, sobre todo con los chiquitos que nacen en esta circunstancia, que no son responsables de esa circunstancia y a la que uno le tiene que garantizar condiciones de hábitat razonables, porque con la casa es un paquete de derechos, con la casa está en juego el derecho a la salud, el derecho a la reunión, el derecho a la intimidad, la media constitución entra en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Usted no se involucra en esas condiciones estructurales abajo y tiene problemas, como tiene la Argentina, de violencia de baja intensidad en la convivencia de los barrios, que se llama modelito, pero que es una verdadera guerra privada que se vive en Buenos Aires y el Estado no tiene por dónde encontrarle la punta al ovillo porque durante unos 50 años Argentina pasó de ser una máquina de inclusión que yo era hasta el 75 a empezar a ser una máquina de exclusión y la exclusión también tiene una cantidad de costos asociados a la misma. Pablo, muchísimas gracias por el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado, es muy amable. La verdad, quiero decirle una cosa, quiero agradecerle mucho porque es de los pocos entrevistadores que me deja que explique las cosas. Bueno, acá siempre dejé un abrazo muy grande. La idea de esto es que el entrevistado hable, no que tenga que escuchar al que conduce el programa. Eso va en otro tramo. Le mando un abrazo, gracias. Adiós, muy bueno. El diputado nacional Fabio Keklas, cómo sorprende la gente de que uno la escuche, ¿no? que uno la escuche, que uno la escuche, y que uno la escuche, Gracias.